Impresionante, otro de los regalos impresionantes que me ha hecho Jacinto a lo largo de la vida. Estar aquí adelante de la réplica de la Puerta del Paraíso, la puerta que Miguel Ángel designó como Puerta del Paraíso y con esta sala además que estuvo llena de público, era un desafío tremendo. Bueno, otra de las gracias que he recibido inmerecidas totalmente por parte de Jacinto. Como que esto es el broche de oro, esta edición final de Editorial Planeta, que es una edición muy cuidada y muy linda, es el broche de oro de una cantidad de años que hace que estoy en el camino con Jacinto, desde que lo conocí casi por accidente, decía antes, ahora digo por gracia, en una conferencia a la que fui sin mayores expectativas y me encontré con este personaje impresionante que tenía tanto para decirnos a los uruguayos de hoy en día. No podemos llegar a entender nosotros cabalmente y completamente cómo somos, quiénes somos como nación, como pueblo, como sociedad, si perdemos de vista, si nos roban de alguna manera el ejemplo y la historia de quien fue uno de los grandes forjadores de nuestra patria. Estamos en el marco de la Feria del Libro y que se está presentando un hombre también que usó sotana a lo largo de todo su tiempo, como fue Monseñor Jacinto Vera, al cual presentamos como el primer santo del Uruguay, padre de la iglesia. Yo lo empecé a leer, la verdad que me gustó, me gustó muchísimo, porque además empieza a contar la historia de Jacinto, la empieza a entrelazar con otras historias, lo va haciendo ameno, lo va haciendo llevadero, pero también lo importante es que te va dejando el mensaje de lo que fue la propia vida del santo, que yo lo decía un poquito hoy en la presentación, estamos en una época de nuestra vida en la que necesitamos sí o sí buenos modelos que nos inspiren y que nos lleven a lugares donde realmente nos cambien el corazón.